¡Apáñez! ¡Aaah! 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 ¿Fueron sus amigos de la universidad? ¿Te hicieron morir esos desgraciosos? No. Ay, hijo, pobrecito, estarás muerto de frío. Y si te da una anamonía y te mueres... Y si te mueres... ¡Ay, no! ¡Te juro que yo vengaré a tu muerte, hijo! ¡Ay, mamá, no digas eso! Ay, hijo, por favor. ¿Quién te hizo eso? ¿Quién te puso este cartel del deshacerado? Ella y yo. Señor. Ay, mamá, creo que lo volvieron más idiota de lo que ya estaba. Ay, por favor. ¡Yo! Yo vi todo lo que pasó con el flaquito. ¿Y por qué no hiciste nada para ayudarlo? Por incomplemento de autoridad, te mato. Oye, te mato, te mato, te mato. ¡Ya, basta, basta, basta! ¡Ya, ya! Por mano larga, ya no le cuento nada, ya. Qué mano matura la de esta mujer. Pobre luchito. ¡Oye, ven acá! ¡Chalapavuce! ¡Ven, escupe! ¿Qué viste? ¡Hijo de río, mamá! Ay, ay, chiquito, pobrecito. ¡Quítate ese cartel de una vez, hijo! Es que te vieron así todo debilucho, fenómeno, poca cosa. Ay, no. Hijo, ya, 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 ya. Chirle, ¿viste si la Charo vio algo? Ay, mamá, ¿qué importa a la señora Charo? Yo ni se muere de frío. Ya, ya, sí, 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 vamos. Vamos a llevarlo, antes que nos vean. ¡Vamos! ¡Vamos!